Por extraño que suene que los donantes resulten positivo, no es tan raro, al menos no en esta época del año, ya que el virus del Nilo aparece cuando hay muchos mosquitos. Además que estos casos no aparecían hace varios años y que en el 2024 van tan solo dos. Es algo que se ve comúnmente en este momento de año, cada año, ¿verdad? Tenemos un número de mosquitos que están fuera. Sin embargo, sí es importante detectarlos a tiempo para evitar que más personas se contagien. El virus del Nilo puede ser transmitido a través de la sangre. Y por eso, lo testamos cada vez que un donante se donan. Y lo testamos cada vez que un donante se donan. Así que cada vez que un donante se donan y se donan la sangre, testamos esa donación por el virus del Nilo. Pero la clave siempre va a estar en prevenir. Y ya que los mosquitos adultos ponen huevos en aguas estancadas, evite tener algunas de estas en su casa. Barcos descubiertos, basureros destampados, bebederos para pájaros, canalones obstruidos, zonas bajas inundadas, platillos de macetas, bebederos para mascotas, contenedores y barriles, mangueras con fugas, vagones y otros juguetes, piscinas descuidadas, estanques, llantas y agua estancada también en los árboles. Recuerde que tan solo haciendo esto, usted puede evitar contagiarse y tener síntomas tan incómodos como todos estos. Y además, también que aún no hay vacunas que puedan mantenerlo 100% protegido del virus. Melissa Henao, Univisión. Gracias por ver el video.